Muy bien, todo listo, pues... ¡en marcha! Exactamente, sí. Esos ánimos arriba, ¡a tope! Y es que, a ver, las cosas como son, vamos a presentarnos ante el mismísimo mandamás del mantra. Y no es por nada, y está mal que lo diga yo, pero creo que le causamos una muy buena primera impresionator. Sí, claro, no menciono todos los detalles y minucias que nos supuso... ...cierto juicio. En fin, detalles sin importancia. Y todo se ha dicho. Creo que esto mejora por momentos. Y quién sabe, puede que de un momento a otro nos ataquen... ...un estudiante, que es un cazador de demonios... ...al que siempre le acompaña un gato negro. Sí, un poco rebuscado, pero, eh, cosas que pasan, minucias. Detalles sin importancia. En ocasiones no sé por qué suelto estas chorradas así a bote pronto. En fin. Cosas. ¡Oh la la! Las llamas de la menora del reino titilan sin control. Lo que significa que por aquí hay... ...cierto montón de huesos. Primera noticia que tengo. ¿En serio, las armas necesitan licencia? Hola, el mundo se ha ido a la porra. Pues sea quien sea ese estudiante, tiene buen gusto. Espera, ¿el tipo que lleva ese nombre tan maravilloso o el tipo de negro? En fin, no sabe, no contesta. Y mejor. Y ahora, ya que está todo listo, ¿qué tal si empieza el espectáculo principal? ¿Dónde está el espectáculo? Para que negarlo, suena super mega bien. Para que negarlo, suena super bien. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Me quede bien ese minino! ¡Mai mai! Impresionante ese Yoshichune. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a la rivera, pero no te pierdas! ¡Suscríbete! ¡Muy, muy, muy! ¿Será posible? ¿Qué listo que es este pillín? Vale. ¡Sale! ¡Sale! ¡Pero extraño del sitio! ¡A la verdad que no! ¡Sale! ¡Si lo que pueda! Raido, ¿no? ¿Te acuerdas un poco de fuerza? ¡ hundred siren! No sé, pero son tan buenas. ¡Suscríbete! 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 Buen combate, Raidou. Muy buen combate. Raidou que considera esa fuerza es una de las cosas, pero... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... El hombre que combató el hombre es Rido y yo... El hombre que no se sabe que es un guión. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! Creo que tendríamos que hacerle una visita a Gozu. Pero es que tampoco hay tanta prisa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡Los demonios nos atacan de repente! ¡Oh vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Peleles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me extraña. Aunque claro, con mi suerte en lo personal tengo que decir que eso suena más bien improbable. Pero molaron... bueno, tiene que molar ganar un premio bueno, para variar. Y por lo visto ya nos hemos pateado todo el lugar. Genial, ahora antes de meternos ya en la torrecita de los Mantra, qué tal si... Ay, qué molesto es eso. A ver, ¿por dónde iba? Ah sí, qué tal si nos recuperamos un poco. Ale, todo listo. Eh, y esto nos lo dice el maniquí al que están explotando hasta la muerte. No, no, si ya, si ya, si ya. A ver a dónde miras tú, eh, pilluelo. Ay, may, me da a mí que ese maniquí sabe dónde mirar precisamente. En fin, a ver qué se cuentan los Mantra. May, may. Ah, o sea, esa boquita, colega, que me has dejado sin respuesta casi. Sí. Mmm, vaya, qué drama. Sí, creo que tendríamos que hacerlo, la verdad, o sea, hacerle una visita de ahí, tal. ¡Suscríbete! Menudos enclenques A ver, ¿qué pasa aquí? Esas boquitas, por favor Que sí, que sí, nada raro Ni que fuéramos a hacer, de verdad ¿Qué imaginación le echan, por favor? No No ¡Premio! Isamu, colega, di algo Que esta situación ya de por sí es incómoda No sé, di algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... vale Nadie se lo esperaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Eh, hay que reconocer que el tío los tiene bien puestos. O sea, dada la situación se preocupa más por la profesora que por sí mismo. Aunque claro, también hay que reconocer que la profesora es un pibonazo y que aquí el colega quiere tener, o al menos quería tener una sesión privada con la profesora. Joder Isamu, cuestión de prioridades colega. Qué orgulloso me siento de ti. En fin, ¿y ahora cómo salimos de aquí? Más allá de la puerta de atrás, qué bien suena eso. ¡Por curiosidad! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Me cachis en la mar! Sobre todo lo digo porque esta puerta... Bueno, esta puerta nos está llamando flojos a la cara. Otra vez será, mi buen Naoki. Otra vez será. En fin, salgamos de aquí que me está dando un bajonazo de la leche. No, esas escaleras van hacia abajo. Nosotros queremos ir hacia arriba. ¡Hacia arriba! ¡Ay, qué pelmazos! ¡Ah, aquí hemos estado! ¡Hola, juez! Vale, en la planta de arriba. Ok. Pasando el campo de batalla. ¡Gracias, colega! Bien, por ahí. ¡Gracias! 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 ¿Por el otro lado? ¿Tal vez? Eh, bien, o sea, desde la planta 3 a la 60 hay unas cuantas, y por suerte no hay que pateárselas. Con calma, o sea, vamos a buen ritmo, y ni siquiera nos estamos esforzando, así que todo perfecto. No sé, así da gusto. Total, es solo dejarse llevar y... y ya está. ¡Alto! Hasta la cima. La cima del mundo, quizás. Ya está, venga, últimos 5 pisos. Pues mira tú que bien. Vale, venga. Es que ni siquiera cuando estamos subiendo escaleras nos dejan en paz. Bueno. Hemos aquí. Vale, y ahora... toca presentación chula chula. Sientes un poder temible tras la puerta. No, si quieres después de subir hasta aquí nos damos marcha atrás. Ni de coña. Bueno. Ooooo! ¡Ten chini Kiyura Kassu wa! ¡Sai Ura Kassu! ¡Kami wa ga mo! ¡Kami Koso wa Kinechikou! ¡Kiyura na la pa! ¡No, Peintoshua!! Yeti! Yuuunne Yuuunne Pono ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, sí, de verdad, qué vida más perra. Las llamas de la menor del reino titilan sin control. A ver, montón de huesos, ¿por dónde andas? No te escondas. Oh, notas la presencia de un demonio terrorífico. Y no, no somos nosotros, querido Naoki. Nos quedamos. Eh, que sí, lo tenemos clarinete, ¿de verdad? Hola. No, no somos nosotros, querido Naoki. No somos nosotros, querido Naoki. Ya, 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 eso ya lo decidiremos nosotros mismos, pero Daishouyu, por favor, espacio personal. Mantén el espacio personal. Ok, me parece perfecto, pero respetando el espacio personal. No somos nosotros, querido Naoki. ¿Qué he dicho de mantener el espacio personal, por favor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ok... Has obtenido… La Menora de la Eternidad Gracias por el regalo Bueno, la verdad es que nos han dejado un poco... Ihh Pixi, qué alivio que podemos contar contigo siempre, chiquitina Ah, sí, la verdad. Ha sido una vuelta fina. Ah, bien, supongo. No sé. Una pregunta random, ¿no? Bueno, vamos allá. Ay, ¿cómo está esquivando el gran trollhón aquí? ¡Pero no! Dejadadme! Bueno, a lo que iba. Aquí ya hemos terminado. A ver si me dejan terminar una frase, leñes. En serio, qué molestos. En fin, aquí hemos terminado, así que tendríamos que volver a Ginza y ver cómo dos sectas se matan la una a la otra. Dicho así, suena a la mar de interesante. Pues nada, a patearse este lugar hasta conseguir llegar al tramboncillo. Si, es lo que pasa cuando cabrean a Thor. ¿Cuatro Onis? ¿Ladrones? Qué curioso, primera noticia que tengo del tema. A tomar viento. ¿Qué pasa si me ha quedado en el círculo? No hay dinero que quede. ¿Qué pasa si no puedo? No hay dinero. Ay, pobre. Vale, pues... Pues sí, aquí hemos terminado. ¡Por fin! Ahora vayamos a Ginza, por favor. ¡Ay! Ya estamos de vuelta en Ginza. Aunque a ver, las cosas como son tampoco hace tanto tiempo desde que tuvimos que patearnos... ...todo el camino hasta... lo de los maniquís. Pero eh... ¡Ya empezamos! Si es que no dejan de ser molestos, de verdad. En fin... A ver qué se cuentan los de Nihilo. Asamblea de Nihilo. Hmm, parece que este lugar ha visto días mejores. Días de paz y tranquilidad. Que cachondeo. Hay que reconocer que estos tipos son unos cachondos. A ver, que alguien me diga ¿por qué leches se hace una habitación que lleva a nada? O sea, es que no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene hacer esto? Planta 1, S1, S2... ¿Dónde leches estamos? En la P1, ¿no? Vale, pues... ¿S1? Ya está. Eso ha sido rápido. Sigo pensando que estos demonios son muy simples. Son cabritos. Se nos han adelantado. Bueno, lo de unirse, unirse, eso está por ver. En fin... Básicos. Sí. No mola cuando alguien se te adelanta y te roba el contenido de los cofres. No mola nada. O sea, sé que es lo que hacemos nosotros, pero... Pero es que cuando lo hace otro no mola. No, no mola. Bueno, hablando de cosas turbias... No mola nada. Mmm... Cuatro kilas, ¿eh? Ay... Esto va a ser bastante molesto. Algo al otro lado de la puerta No hay de qué preocuparse, ¿no? Ya Maldita curiosidad Vale Me estoy mareando Me estoy mareando Que alguien detenga esta locura El suelo es demasiado inestable como para continuar No, no, el suelo no O sea, todo el lugar Dios Esto marea Uy, qué dolor de cabeza Oye ruidos procedentes de la habitación ¿Por qué no? ¿Qué es lo que tú? Cленияo A ver Imaginí que me quedaste Nantokok Ya ¿No? No, no. No, no. No, no. Me dejaste de hacer un accidente. ¿Y de qué forma? Pero hasta el fondo la cagaste. En fin, te perdonamos. Pero, por fin, fue un buen honor. ¿No? ¿No hay un gran lugar tan grande? ¿No hay un gran lugar tan grande? Si lo hiciste, solo un solo de aquí. Estoy en cuenta de las cosas. Mantra. MANTRAGUN, ha sido un buen momento. Por lo tanto, no me ha llegado. No, no me parece. ¿Es verdad que te llamas a MANTRAGUN? A ver, pregunta estúpida. Es una solos para que se estén. La verdad es que el gran어� CGI está en afuera. A lo mejor que se ha desaparecido, esta está ya endulina. Pero antes, está linda de estos últimos momentos, Esta es una gran cantidad de plazas. El Mantara se lloró aquí. No hay ningún problema. En la parte de la parte de abajo, aquí es el número de 2. El equipo de la gente está en la calle. No se hagan a 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 la calle. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo puede que no seas tan 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 puñeteramente fantasma? Hay que reconocer que ese tipo sabe mantenerse con vida Y que también tiene sus momentos prácticos ¡Ah! Y en serio Habitaciones que no conducen a ninguna parte ¡Qué utilidad tienen! ¡Ah! ¡Por fin! El suelo Las paredes El techo Ahora todo es estable Gracias, Higiri Vale, vayamos a la 10 Va bastante rápido Mola Oh, ya está Sientas un poder temible tras la puerta ¡Ay, en serio! Esto ya se está volviendo una mala costumbre ¡Hola, Peña! ¡Vaya! 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 Vale, decir que lo que han hecho esos dos no es que sea muy inteligente, pero eh, mejor para nosotros. ¡Gracias! ¡Por favor, qué peles! ¡Ah! Bien, tenemos el kill amarillo. Hmm, ahora si estamos en lo cierto necesitamos otros tres, ¿no? Hay un pedestal que emite una luz amarilla. Veamos. Bien, ya no emite luz alguna. ¡Oh! Un terminal realmente práctico. Perfecto. Bien, ahora necesitamos los otros tres. Okidoki, a echar un vistazo. ¡Más o menos! Eh, sí. Vale, en la S15. Uf. Bien. Vale, de acuerdo. Los cuatro killas y los que controlan el magachushi. Gracias por la información. Desaparecen. Me pregunto por qué. No, vale. Mmm, qué majo. No, 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 no. Es un alma en pena realmente sincera. Así que, gracias por la información. Bueno, pues nada. A ver cómo va esto. Vale. Vale. Joder. Esto es un revesado. Ay, qué horror. Vale. Vale. A ver. Vale. Pues a priori parece un puzzle realmente simple. Vamos, yo solo dejo caer la idea, pero me parece simple, simple. O sea, tanta simpleza, no, por favor, que es que me estrujo el coco demasiado. Vale. Ya, ya, ya. Claro, claro. En serio, estas almas no es que sean muy espabiladas, ¿no? Y da que pensar si son miembros de Nihilo. Muy bocazas las veo yo. ¡Gracias! 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 Todo se ha dicho, el puzzle de antes hasta un niño lo habría resuelto. Vale, en fin. ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué decepción me estoy llevando una tras otra! ¡Ale! ¡Media vuelta ahora! ¡Ale! ¡Allá que vamos! ¡Yay! ¡De verdad! Este lugar me provoca dolores de cabeza ¡Ay, qué mareo! Aunque, por suerte, los puzles son niveles para, vamos, para niños A ver... ¡Pasando! Vale, por ahí no hay ningún interruptor, así que vamos acá otra vez Eh, hola, por favor, qué pesaditos estamos ¡Qué pelmas que son! Mmm, vale, tenemos otro terminal, un tamborcito, normal y corriente, bla Y aquí está lo que nos interesa, a ver... ¡Oh, por el amor de Dios! ¿En serio? Tanta simpleza, ¿no? Que me abrumo ¡No! ¡Nos entienden! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pasando! ¡Ay! No! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! Por favor, tanta simpleza, no, que me abrumo. Manda narices, en serio, ¿y estos puzles son de la secta que tiene como prioridad la mente antes que la fuerza? ¡Oh no, por favor! Venga, cuando quieras, ni presentación ni leches. Paso de complicarme la vida. Ya. Vale, y así es como se resuelve una batalla. Sin pensar. Qué asco les tengo a estas habitaciones que no sirven de nada. Por favor. A ver. Ahí está otro tamborcillo. Genial. ¿Pero dónde está el puñetero Kila? A ver, que conste. Nosotros también queremos ver de vuelta a la profesora. Y eso es ofensivo. ¿Un mundo sin emociones? De verdad, qué coñazo. ¡Ay! Como odio los extremos, son siempre tan puñeteramente insufribles. Por cierto, quien idease este lugar, se merece un par de tobas bien dadas. ¡Ah! ¡Paciencia! 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 Como odio esto de los callejones sin salida también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, a tomar viento otro. Bueno, ya solo queda hacerse con el último killa de las narices. En serio, de verdad, qué asco tener que patearse este lugar. Bueno, vamos allá, a por la última parte del dichoso puzzle este. Ay, de verdad, qué plomo que resultan. ¡Gracias! ¡Gracias! Hmm... ¡Ja, ja, ja! Qué gracioso que estamos. Pero la que nos ha liado esa estrellita ha sido buena. ¡Gracias! 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 Me da a mí que alguien está buscando que acaben con su miserable vida Y oye, ganas tengo ahora mismo Vamos a despedazar esa estrellita de las narices Vale, sí Algo más elocuente, por favor A ver, no creo que esto sea cosa de Hikawa Porque estos puzles son tan simples que hacen daño al sentido común Pero en fin, si el bueno de Hikawa pensó que esto iba a detener a alguien con dos dedos de frente Estaba equivocado Alguien me está tocando ya un poquitín las joyas de la corona ¡Ah! ¡Ah! Ay, de verdad que vueltas tenemos que dar a lo tonto y por una estrella Resulta muy frustrante Muy, 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 pero que muy frustrante este asunto Por el amor de Dios No, 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 no Y ahora toca patearse toda la zona de nuevo Qué paciencia hay que tener Muy, 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 muy beginnings ¡Ale! ¡Conseguido! ¡Ay, qué pelmazos! Encima que lo hacemos por su propio bien Qué desagradecidos que son, por favor ¡Ja! ¡Chúpate esa estrellita de las narices! ¡Cerrado! 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 Sí, la típica habitación en la que te encuentras todas las puñeteras puertas cerradas Y claro, si no fueran ocho, pues ¡Ole tú! ¡Qué gracia tiene el asunto! En fin, sigámoslo aquí ¡Oh! ¡Genial! Tenemos un tamborcillo ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni! Creo que alguien se está ganando una muerte muy precipitada A ver, ¿dónde está esa maldita estrella? No, no, no Para nada Es un puzzle para niños Lo que pasa es que cada cosa tiene su tiempo Uff, este no escapa Es que ni de coña Ven aquí, estrellita Ven aquí Bueno, esto puede salir mal Así que... En fin Más vale prever que curar A ver, podríamos abrir todas las puertas Y encontrarnos con sorpresas desagradables Pero después de semejante puzzle Molesto, insufrible Y de esta estrellita tan molesta también En fin, creo que paso De ir abriendo puertas al Tuntún Vamos de cabeza A por la estrella Esto lo voy a disfrutar Para qué negarlo ¡Gracias! Vale, cambio de planes ¡Gracias! 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 ¡Bien lo hubiera dicho! Pero parece que la suerte Está de nuestro lado Me alegro Porque si no Este combate se me habría ido Un poco al garete ¡Gracias! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Vivivictoria! Y la leche, no me puedo creer que haya tenido tanta suerte. Lo bueno, que parece que esto compensa un poco el karma por lo del puzzle. Kaiwan, que te den. ¡A tomar viento! ¡Has obtenido el Kila Verde! ¡Oh, señor, por fin! Bueno, ahora solo tendríamos que volver a donde el tamborcillo central y ya habríamos terminado con todo lo de Nihilo. Sí, nos habríamos fundado este lugar tan puñeteramente insufrible. Y claro, también estaríamos a las puertas de volver a reencontrarnos con Hikawa. ¡Qué bien! Reencontrarte con alguien que te intenta matar nada más conocerte. ¡Yupi! En fin, más vale prepararse. Y además yo necesito un pequeño descanso. Estos puzles y tantos demonios molestos son demasiado para el body. Pero, ¡eh! ¡Seamos positivos! Le hemos dado una buena tunda a Kaiwan y ha sido todo gracias a la suerte. Así da gusto. En fin, ¡hasta la próxima!